Música Llegando aquí a la ciudad de Agua Prieta Muy contento de estar aquí en Agua Prieta Después de casi un año que me presenté aquí Que tuvimos dos funciones con el teatro lleno Y ahora mire lo contento que me siento De saber que normalmente el día de hoy va a haber mucha gente Estoy muy contento por eso Efectivamente ha causado mucha expectativa su visita el día de hoy Y también el tema de la conferencia Es que seremos complicados los hombres, no seremos No sé, oye, se parece que somos muy complicados Y las mujeres son muy difíciles Mira, yo creo que esta conferencia ha causado tanto impacto A nivel internacional, porque nosotros tenemos en gira nacional Y ahí está, y ahí está, y es que es un primer lugar Y además, yo creo que es un gran tipo Y ahora sí, es un gran tipo Y ahora sí, es un gran tipo Y entonces, es que... Música Música Gracias por ver el video.